Muy buenas a todos y a todas, de una bienvenida a un nuevo análisis, inauguramos ya temporada 2023-2024 esta vez hablando de una de las nuevas incorporaciones del Athletic, en este caso de Javier Martón un nuevo delantero que viene del Real de Sociedad B, supongo que ya, si estás viendo esto es porque ya sabes de qué jugador estamos hablando, ya sé que es un jugador que aún estamos, pues bueno, a día de hoy 31 de julio que esté grabando esto, pues bueno, veremos cuál es su futuro pero en cualquier caso, lo que sí es cierto es que es una de las nuevas incorporaciones y como ya he hecho en temporadas anteriores o como he ido haciendo últimamente en el canal pues bueno, intentamos traer los fichajes que trae el Athletic, analizarlos, ver qué pueden aportar lo bueno, lo malo y todo lo que han hecho en su club anterior, ¿no? En este caso, lo que sí que toca hablar de... bueno, antes que nada, sí que os tengo que decir que bueno, ya veis nuevos diseños, nuevo aspecto, digamos, del canal, inauguramos temporada pues inauguramos también diseños. ¿Habrá alguna novedad respecto a la temporada pasada respecto a los análisis de los partidos del Athletic? No avanzo nada porque aún estoy esperando a que lleguen los partidos del Athletic, así que por ahora, bueno, nos quedamos en eso y cuando lleguen, pues ya lo... bueno, ya hablaremos de eso por aquí, ¿no? Incluso por Twitter seguro que digo alguna cosa. En cualquier caso, no me enrollo mucho más y vamos a ir con, pues eso, con el bueno de Javi Martón, antes que nada, pues antes de ir a lo gordo y hablar de lo bueno y de lo malo de Martón, sí que quiero hablar de los partidos que he visto de él. Son esos cinco partidos que ha jugado Martón en la Real Sociedad B, son sus últimos, digamos, cinco partidos antes de irse al Athletic. Veis que en uno de ellos metió un gol, pero no solo he visto esos cinco partidos completos, la gran mayoría los juega, pues, aproximadamente 70-80 minutos, dependiendo de cada partido, sino que también he visto todos sus goles. Creo que han sido 13 goles, ahora repasamos sus datos generales, pero sí que os puedo decir que creo que con esta información, con estos cinco partidos de Martón en el Sanse, más los goles que ha metido, que los he podido ver, digamos, su jugada completa, evidentemente no solo he visto el remate, sino he querido ver, pues, todas sus prestaciones, ¿no?, dentro de la jugada ofensiva. Pues creo que sí que me he hecho una idea de qué jugadores, evidentemente también hay que tener en cuenta que he visto esos 45 minutos que había jugado Martón en el Amistoso en el Athletic frente al Necasa, creo que es, igual me he equivocado de equipo, pero bueno, en cualquier caso ya sabéis de qué 45 minutos estoy hablando, ¿no?, en ese partido en el que metí un doblete, que seguro que os acordaréis de ello. En cualquier caso, esos son los cinco partidos que he podido ver, que lo tengáis en cuenta, y luego, por otro lado, pues, bueno, vamos a hablar un poco de su perfil y de sus datos, ¿no? Como decía antes, viene del Sun, se ha jugado 35 partidos ese último año, ha metido 12 goles y ha dado dos asistencias, como digo, 14 goles generados en 35 partidos. No está nada mal, no son malos datos, ni mucho menos, es cierto que al final estás hablando de una primera federación, un jugador que tiene 24 años, pero sí que es cierto que en el caso del Athletic, teniendo en cuenta que termina contrato, que el Athletic está buscando jugadores que hagan goles, pues sí que es cierto que es una oportunidad de mercado que el Athletic pues tenía que aprovechar, ¿no? Y luego hay que hablar, eso sí, de ese metro 81 que tiene Martón como delantero. Lo ves en los partidos y parece un poco más alto, pero bueno, eso ya es un tema más visual que otra cosa, pero sí que es cierto que, pues bueno, es para tener en cuenta esos datos generales de Martón. Y como digo, el Athletic, pues, tiene esa duda, digamos, de ver, pues, si es válido para primera división, porque lógicamente, donde sí ha mostrado un buen nivel, es en primera federación, en dos divisiones más abajo, pero al menos sí que es cierto que tienes ese beneficio de la duda y de ver, de poder probarle en amistosos, cedido, bueno, eso ya se verá, pero en cualquier caso, en esa categoría en concreto, en esa primera federación, también ha jugado en segunda, pero sí que en primera federación, en este caso, sí que ha podido mostrar un nivel más que suficiente para, bueno, para ver que realmente es un jugador válido para esa división, ¿no? Vamos ya con aspectos positivos o datos suyos en general, empezando por lo bueno y luego acabamos con lo malo. Lo primero de todo y que más destaca, y hay que ponerlo en contexto con, en este caso, con el Sánchez, son sus movimientos sin balón. El Sánchez, o el final de la Real Sociedad, es un equipo que tenía mucho balón, que siempre es un, bueno, siempre es un equipo que combina mucho, que todos los jugadores son partícipes de sus ataques posicionales y en este caso, hasta los propios delanteros centros participaban mucho en la construcción de la jugada. Pues, eso que hacía que Javi Martón, en este caso, que ya habéis visto que había jugado mucho, estamos hablando de que participaba mucho en el juego, viniendo a recibir, caer a bandas, oxigenando el equipo cuando lo necesitaba, por ejemplo, pues eso, ¿no? En un repliegue o en un bloque bajo de la Real Sociedad, pues en el caso de Martón, pues eso, caer a uno de los costados en un espacio libre para recibir ahí. Y, bueno, diferentes situaciones que han hecho que, bueno, en este caso, pues bueno, Martón fuese muy partícipe de las jugadas con balón de la Real Sociedad, ¿no? Entonces, en este aspecto en concreto, yo he visto a Martón, pues, la verdad que destacando, no es, por ejemplo, el caso de Gorka Guruceta, porque el caso de Gorka es que es un jugador que le gusta mucho participar en el juego, pero Gorka tiene, digamos, un instinto de centrocampista, ¿no? Muchas veces, porque le ves muy técnico y tal, y en el caso de Martón es más killer, o sea, es un jugador que no es tan técnico como el caso de Gorka Guruceta, luego hablamos de los puntos negativos, ya os adonto que ese es uno de ellos, pero en el caso de, o sea, en lo que es la lectura del juego, en lo que es interpretar espacios, caer acostados para generar, pues eso, que la jugada, en este caso, del Sanche, pues tenga una mejor vía, ¿no? Ocupar espacios para que el equipo pueda atacar mejor. Ese tipo de cosas, creo que Martón lo hace realmente bien y os voy a enseñar una serie de vídeos que vais a ver que realmente lo hace muy bien. O sea, fijaos, por ejemplo, os voy a hablar de Desmarques primero. Fijaos en esta jugada en concreto, en ese balón largo a la espalda de la defensa rival, fijaos en el desmarque que hace Martón y cómo finaliza, pero sobre todo lo que yo os quiero destacar es ese desmarque, ese movimiento que hace justo al lado del defensor, es el jugador que recibe el balón, evidentemente. Qué bien lo hace para fintar, ¿no? Y luego recibir el balón, pues con una cierta ventaja, ¿no? Eso lo hace realmente bien y me parece que es un punto muy positivo de él. Fijaos también, por ejemplo, en esta jugada, en cómo oxigena al equipo en ese balón largo del defensa. Pues fijaos en lo que hace Martón, en caer a uno de los costados y jugar de espaldas, bueno, y jugar de cara, digamos, al compañero que tiene delante, ¿no? Más vídeos de estos, pues tengo, la verdad, que bastantes. Fijaos en esta acción de uno para uno, en la que quiero que veáis en cómo está abierta banda, teniendo en cuenta cuál era la transición del Shams en este caso, para encarar al defensor de esas una promesas. Pero lo que sobre todo quiero destacar es cómo ocupa ese espacio. O sea, en ese aspecto, realmente, es muy bueno. Y fijaos, por ejemplo, en el contexto que os decía el Sánchez, que os decía, es un jugador que viene a recibir, que le gusta participar en el juego, pues fijaos en el jugador que tiene el balón, que es este, que está ahí arriba, más o menos, pues es Martón. Y fijaos, jugaba de delantero-centro. O sea, quiero decir, tenía un alma casi de un segundo punta, casi media punta, que luego, evidentemente, bueno, siendo el delantero-centro que es, tan killer, tan rematador, pues sí que es cierto que luego, evidentemente, tenía que ocupar área rival, ¿no? Pero bueno, luego os enseñaré más cositas, pues de movimientos y desmarques de Martón, porque vais a ver que hay mucha cosa. Pero en ese aspecto quería que veáis algunos al principio, pues simplemente para que veáis que realmente es uno de los aspectos a destacar del bueno de Javi Martón, ¿no? A raíz de eso, no solo se mueve bien alejado del área, sino que también lo hace dentro del área. Y es el segundo punto que os quería destacar. Es lo bien que ocupa el área y lo bien que ataca las zonas. ¿Qué quiero decir con eso? Pues si hay una jugada por banda, ¿no? Y entonces hay un centro lateral y hay un hueco en el primer palo, ¿no? Para tener que atacarlo, para recibir mejor ese centro, pues hay que decirlo que eso Martón lo hace muy bien. Hace unos movimientos muy marcados, muy buenos por su parte, que hace que sorprenda al defensor rival. Es muy potente en ese aspecto y eso hace que sus movimientos dentro del área sean muy buenos. Os enseño un par de ejemplos de ello para que lo veáis. Fijaos en lo bien que hace aquí. Fijaos, la ha jugado por banda izquierda y fijaos Martón que bien ataca esa zona del primer palo. Es cierto que el centro se va al segundo, pero me gusta lo bien que se mueve. Fijaos en Martón dentro del área. Del segundo al primer palo rápidamente para recibir ese centro. Como os digo, el centro no es bueno, pero él detecta que ese espacio del primer palo está ahí y lo hace realmente bien. Fijaos que también lo hace en este gol, que os he dicho que había visto todos sus goles, pues también lo he visto reflejado en goles. El gol es un poco chorra, pero realmente quiero que veáis que, fijaos, el jugador que se mueve al primer palo es Javi Martón. O sea, fijaos lo bien que lo hace desde la zona de la altura del punto de penalti hacia el primer palo para detectar que ese balón va ahí y anticiparse al defensor rival. Pues fijaos que bien lo hace. Se pone por delante del defensa, el defensa no lo ve y termina marcando ese gol un tanto, bueno, un tanto extraño porque al portero le rebota más o menos. Pero sí que es cierto que esos movimientos que hace tanto fuera del área como dentro del área realmente son muy buenos. Y antes os he enseñado un vídeo de lo que os enseñaba ese juego de espaldas y cómo usaba su físico para generar ventajas. Pues también lo hace a nivel global. No solo lo hace en una jugada para oxigenar el equipo, sino que realmente cuando recibe usa mucho su cuerpo para ganar la posición. Es un jugador, como os digo, mide un metro ochenta y uno, pero es que realmente es alto y tiene un buen físico. O sea, se le ve fuerte y genera muchas faltas. O sea, no tengo clips de eso, pero os aseguro que oxigenaba mucho al equipo en ese aspecto porque usaba muy bien su cuerpo. No sé si era a la altura del mejor Fernando Llorente en este caso, pero sí que os digo que por el físico que tiene es capaz de usarlo muy bien. Por ejemplo, tengo un gol en el que gracias a su cuerpo él consigue ganar una ventaja. O sea, fijaos en este balón filtrado. Fijaos cómo usa su cuerpo delante, o sea, ante su defensor para que el defensor no le quite el balón. O sea, quiero que os fijéis en cuando recibe él el balón. Primero también hay que hablar del control que se orienta él mismo en el gol, pero fijaos en cómo usa el cuerpo cuando, fijaos el defensor que le está atacando y él usa bien su cuerpo para ganar la posición, regatea al portero realmente bien y define sin problemas frente al cornella para hacer ese gol. Realmente es un jugador que tiene muy buen físico y que lo aprovecha. O sea, realmente lo hace muy bien. Luego, por ejemplo, también tengo un clip en el que hay ese juego de espaldas que os comento y lo bien que se mueve él, como os decía antes, para ocupar espacios. Pues fijaos, recibe él el balón, usa el cuerpo para tocar el balón a su compañero y luego se mete dentro del área para intentar atacar ese centro que luego no llega, pero sí que es cierto que, como os digo, juego de espaldas muy bueno e interpretación de la jugada realmente buena. Nuevamente, para que lo veáis, usa su cuerpo para que el defensor no le quite el balón y rápidamente ya se mueve dentro del área cuando el jugador de banda recibe el balón para que él pueda atacar ese centro raso. Como os digo, es un jugador muy inteligente en ese aspecto. No será el jugador más fino ni más técnico, ahora hablamos de ello, pero realmente lo que es interpretar lo que pide la jugada en ese aspecto es muy bueno y por eso creo que también yo creo que eso, pues el propio Atlético creo que se habrá fijado en ello. Luego también hay que decir que tiene buena capacidad de salto, que no significa que tenga buen remate de cabeza, pero sí que, como os digo, a raíz de esa capacidad física yo le he visto muy buenas acciones suyas de salto y creo que, no sé si es un muy buen rematador de cabeza, porque no le he visto muchos goles de cabeza, pero en capacidad de salto sí que le he visto un par de, bueno, varias acciones en las que creo que se puede destacar su capacidad. Y luego, por último, antes os he enseñado un gol de ese gol contra el Corneia, que se hacía un control y usaba su curvo para ganar la posición. Os tengo que decir que cuando usa esos controles orientados, no solo en balones filtrados, sino también, por ejemplo, cuando recibe el balón y quiere protegerlo, tiene buena capacidad para, como os digo, evitar que el defensor le quite el balón y generarse una ventaja él mismo. En ese aspecto os digo que es un jugador bastante, o sea, creo que es muy destacado en lo que es, como os digo, en lo que es proteger el balón, en lo que es la inteligencia dentro del campo, en lo que es moverse, o sea, creo que es un jugador muy completo en ese aspecto, aunque le faltan cosas que ahora comentamos, ¿no? Pero especialmente quería destacaros esos aspectos teniendo en cuenta que es delantero, eso hay que tenerlo evidentemente en su contexto, en lo que supone también jugar en esos espacios tan reducidos frente a dos centrales muchas veces, y pues eso, en unos espacios tan cortos en los que tienes que ser muy inteligente y encontrarte tus espacios para poder intervenir en el juego, ¿no? Luego, voy a enseñaros ya, pues, aspectos más negativos y algunos clips que se me han quedado por ahí colgados, pero hay que hablar de lo bueno y también hay que hablar de lo malo, ¿no? Como os decía, participa mucho en el juego, pero no es el mejor jugador a nivel de juego de piers, creo que puede mejorar mucho, no es un jugador muy fino, no es, como os digo, antes os enseñaba, os mencionaba el ejemplo de Gorka Guruceta, Guruceta es un jugador que te falla pocos pases cuando interviene el juego, evidentemente falla porque muchas veces juega de espaldas, ¿no? Pero, y es difícil, pues, conseguir ventajas, pero os he de decir que no, o sea, he visto muchas jugadas suyas que igual interviene mucho, pero su pase es malo, hace perder ventajas al rival, o sea, puedo entender muy bien el juego, pero muchas veces hace que muchos pases los falle o genere muchos problemas al receptor, ¿no? Ejemplos de eso, pues fijaos, fijaos en esta jugada, en cómo viene a recibir el bueno de Javi Martón, ¿veis? Cómo la pide, pero es que ese pase, por ejemplo, no es muy bueno, es un ejemplo puntual que lógicamente no tiene por qué definir al jugador, pero es que he visto miles de jugadas de estas, o sea, si no os pondría 10 clips perfectamente de esto, pero quiero que veáis cómo se junta sus ganas de participar en el juego, de saber interpretar que se puede intervenir en esa jugada, ¿no? Para jugar de cara y que la jugada madure, pero es que ese pase no es bueno, o sea, y como os digo, a ver si tengo otro clip de esto para que lo veáis, porque no sé si tenía alguna jugada de estas más, creo que no, porque creo que dije, bueno, no es plan de poner muchos clips en los que falle pases, pero como os digo, son muchas acciones en las que, por su falta de técnica, hace que la jugada igual no termine de ser muy buena, o se pierda una ventaja, puede ser un 3-2, por ejemplo, en una transición rápida y que su pase sea malo, y ese efecto sorpresa, digamos, se pierda, ¿no? Y eso, pues la verdad que lo he visto bastante en los partidos que he podido ver. Luego también hay que decir que muchas veces, como os decía, se encuentra él en muchos espacios, pero luego le falta un punto de determinación dentro del área, es decir, muchas veces tarda mucho en decidir, le cuesta aprovechar ventajas que él mismo se genera muchas veces con lo bien que se mueve, entonces eso hace que muchas veces muchas de sus acciones se aprovechen poco, ¿no? Fijaos, por ejemplo, en esta jugada, en lo bien que se desmarca en ese balón largo del defensor de la real, lo hace muy bien, pero fijaos, el control ya no es muy bueno, que ya es complicado, pero no es bueno, y fijaos, ya controla, juega de cara, tarda tanto en decidir que luego evidentemente ese pase es muy malo y la jugada se pierde, o sea, todo lo que él hace bien en sus movimientos, muchas veces cuando él interviene, la jugada termina empeorando, ¿no? Entonces, a veces es un poco una de cal y otra arena lo que hace Martón en sus jugadas, ¿no? Porque ya habéis visto que se mueve muy bien, consigue recibir un balón a la espalda de la defensa rival, pero luego le falta ese punto de determinación, ¿no? Incluso antes os he enseñado esta jugada de uno para uno, en la que, otra vez lo mismo, ¿no? Él recibe abierto muy bien, empieza a encarar, tarda mucho en encarar, es cierto que encarar muy bien, pero ya termina, tarda tanto en decidir, porque es cierto que tampoco es un jugador muy fino con la zurda, y ya hace que esa jugada se pierda, ¿no? Como os digo, podría mejorar mucho, mucho en ese aspecto y es una pena porque todo lo que hace bien en sus movimientos, a veces en sus jugadas con balón, se pierde, ¿no? También puede mejorar mucho a nivel de definición. Os he explicado que, bueno, que ha hecho 12 goles, que realmente es una cifra que no está nada mal, pero es cierto que no hay muchos goles en los que realmente exprese o muestre una definición magistral, o sea, muchas son que no es que no tenga mérito, porque lógicamente muchas veces, por ejemplo, como os decía antes, ataca muy bien las zonas de primer palo o de segundo palo, muchas veces también, pues, el, bueno, caza muchos balones sueltos porque es un jugador muy inteligente, y eso hace que sea un jugador, digamos, muy cazagoles dentro del área, y la verdad que, bueno, tener un jugador así, un delantero así en el equipo, lo agradeces porque te saca goles de donde no hay, ¿no? Pero sí que es cierto que hay muchas jugadas que él se fabrica también por sus jugadas individuales, que si tuviese una mejor definición, pues, hubiera hecho muchos más goles. Antes os he enseñado esa jugada en la que se había hecho un, bueno, un desmarque muy bueno a la espalda de la defensa rival, a ver si encuentro cuál era, creo que es esta, sí, que realmente él consigue, ¿no? Pues, generarse una ventaja con ese control y la definición, a ver, no es del todo mala, pero sí que es cierto que con todo lo que hacía bien antes, es una pena que Nofi le hice bien esa jugada, ¿no? Luego, por ejemplo, tenéis, tengo una jugada, a ver si encuentro esta, otra jugada de uno para uno frente a Osasuna Promesas, acción similar a la anterior, en la que cae a banda, ¿no? Y tiene espacio para encarar, y fijaos que esta vez sí que se va del defensor, tarda mucho eso sí, pero bueno, entiendo que hay que temporizar la jugada, y esa definición puede ser mucho mejor. Como os digo, son jugadas puntuales, pero os puedo asegurar que he visto muchas acciones suyas de definición, que podrían ser bastante mejores, y que creo, como os digo, que es una pena que, por las características que tiene él, y por lo que se genera él con sus jugadas, pues podría ser mucho mejor, o sea, podría haber hecho muchos más goles, podría haber hecho mejores cifras, si no fuese, porque realmente creo que se podría destacar un poco más, o podría dar, tiene un margen de mejora con los 24 años que tiene para ser un mejor goleador en cuanto a definiciones más complicadas y demás, ¿no? Entonces, voy a terminar de enseñaros los clips que me quedan por enseñar, y terminamos cerrando para hablar un poco de si realmente tiene nivel, no tiene nivel, y ese tipo de cosas. A ver, por ejemplo, os enseño goles suyos, que evidentemente eso interesa, sí que es cierto, por ejemplo, que hay un gol que me gusta mucho, y que define bien en este caso, fijaos, quiero que os fijéis como él cae a una banda, como él consigue ganar en la posición con una pared muy buena, y él se hace una jugada individual que termina definiendo bien en este caso, fijaos en ese balón largo que recibe el propio Javi Martón, gana la posición al defensa, le hace esa pared realmente buena con su compañero, y él mismo es el jugador que se está fabricando esa jugada por banda izquierda, encara, se mete dentro del área y define bien al palo contrario. ¿Tiene algún gol destacado en este caso? Pero como os digo, la gran mayoría son goles, pues como digo, digamos de cazagol dentro del área, como os digo, siendo muy inteligente con sus movimientos en área contraria, hay que decir que la gran mayoría de sus goles son así, y en este caso sí que he podido encontrar este gol que personalmente me gusta mucho porque es un gol de un gran delantero, de un jugador que muestra cómo interpreta el juego, cómo él consigue generarse una ventaja con esa pared, cómo encara, cómo se mete dentro del área, y en este caso define bien, ¿no? Como os digo, realmente es una, bueno, es una virtud que si le pudiese dar una cierta continuidad, creo, creo que sería mucho mejor delantero porque creo que con las características que él tiene como jugador a nivel de inteligencia y de movimientos dentro del campo, si tuviese ese punto final de determinación, de mejorar en ese, por ejemplo, en sus entregas, en esos disparos, realmente sería un delantero mucho más que válido para primera división porque el primer paso es saber interpretar el juego. Una vez tienes eso, si tienes ese punto de técnica también y de, bueno, por ejemplo, definir mejor y tal, realmente seré un delantero total. Si me preguntáis, ¿tiene nivel para, pues para primera división? A ver, no lo sé porque no tengo una bola de cristal ni nada por el estilo. Sí que os puedo decir que creo que tiene características muy interesantes que le hacen ser un muy buen delantero, pero que creo que puede dar un salto más y que aún está a tiempo de mejorarlo. Tiene 24 años, es cierto que no tiene 20, pero que es un jugador que si termina de madurar, creo que es un jugador bastante óptimo y válido para primera división. No sé si te hace 20 gones, pero que el equipo mejora mucho con él. El caso de Borca Groseta es similar. Un perfil que se pueda asemejar para que la gente también se haga una idea de qué jugador es. Pues a mí me ha recordado a ratos al Xavi Merino del Athletic cuando estaba en su mejor versión. Creo que por su interpretación de las jugadas, por cómo interviene en el juego y tal, me recuerda un poco a Xavi Merino, porque Xavi tampoco era el jugador más técnico del mundo ni mucho menos, pero entendía también muy bien lo que pedía la jugada y por eso Valverde también muchas veces le colocaban unos costados porque creía que se podía adaptar en esa posición. Entonces, como os digo, aspectos a mejorar que os he comentado. Tengo ciertas dudas de si puede ser un gran delantero para primera división, pero sí creo que es un jugador que puede ser válido siempre y cuando yo creo que lo más positivo podría ser para una cesión. Pero creo que es un delantero que el Athletic podría agradecer porque no es Villalibre, porque Villalibre no tiene esa capacidad de interpretar las acciones. Tampoco es Gorka Boruceta porque no es tan técnico como Gorka y evidentemente ya asemejarlo con Raúl García Guiñá, que William se me aleja. Entonces, como os digo, es un perfil nuevo que tiene ciertas virtudes o similitudes con algunos de los delanteros del Athletic, pero sí que os puedo decir que no es un delantero tan completo y total. Ahora bien, sí entiendo que hay que verle en pretemporada, que hay que darle oportunidades porque, como os digo, creo que tiene virtudes que en el Athletic podría explotar y que el equipo mejora con ello. A partir de ahí, lo que decida el club seguro que será lo mejor tanto para el jugador como para el Athletic. Así que, por mi parte, nada más que añadir en este análisis. Espero que os haya gustado, espero que os haya aportado algo y seguro que nos veremos pronto porque la temporada ya empieza en breves. A ver si hablamos de la pretemporada o ya empezamos a hablar de la liga del Athletic o si hacemos alguna cosilla antes, que seguro que pueda ver. Así que nada más por mi parte, espero que os haya gustado y espero que disfrutéis de las vacaciones y de lo que queda de pretemporada del Athletic y seguro a ver si sale mejor de lo que hemos visto hasta ahora. Un saludo enorme y que vaya muy bien. Agur.